Este es Juan Manuel Coronil, el melillense detenido ayer por la Guardia Civil como presunto autor de la muerte de la joven marroquí, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 30 de octubre dentro de un portatrajes y abandonado en la cuneta de la carretera de la Purísima en las inmediaciones del cementerio musulmán. Aunque hasta el momento no hay confirmación oficial de los hechos al encontrarse el caso bajo secreto de sumario, fuentes cercanas a la familia aseguran que Coronil, militar de profesión, fue detenido en la mañana de ayer y podría haber terminado confesando el crimen. Desde última hora de la tarde, una patrulla de la Guardia Civil ha precintado y custodiado este garaje de la calle Ibiza, en el barrio del Real, donde presumiblemente se perpetraron los hechos y el lugar donde podría haber escondido el cuerpo durante varios días. Las mismas fuentes informan también de la detención de la hermana del presunto asesino y del novio de esta, que podrían haber ayudado a Coronil a borrar el rastro del delito. La noticia ha generado una gran conmoción en la ciudad, especialmente entre vecinos y conocidos, que describen al detenido como una persona normal y muy cariñosa con sus allegados. Pregunta a la Guardia Civil y me ha dicho, no señora, es aquí en esta puerta. Entonces, como yo conocí a su madre, la pobre que murió en agosto, pues la verdad que me quedé a cuajar, ha venido temblando. No me lo esperaba del muchacho porque yo me lo he cruzado con él y la verdad que me ha saludado, ha visto a mi nieta y le ha dicho cosas que es lo que... Vamos, yo no me lo esperaba esto, de verdad. ¿Cómo podía ser una cosa así? Es que no me lo esperaba. Es que estoy temblando. No, yo me enteré hasta mañana, amigo de mis hijos, lo conozco mucho, cliente mío, muy buena gente, toda la vida muy buena gente y no le veo... Es que no, no puedo creerme que haya podido hacer eso. No me lo puedo creer, hijo. No me lo puedo creer. Porque cuando dices que una mala persona se veía venir, es que no, es que cómo está esa cabeza para hacer lo que ha hecho, no lo sabe. Consternación también en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol, tras haber sido entrenador de porteros en el Club Gimnástico Melilla y en el pádel, deporte del que era federado y que practicaba asiduamente. Sus compañeros aseguran haber recibido la noticia con sorpresa e incredulidad. Es que es la persona más buena que te puede echar a la cara. Lo que tiene es tuyo, lo que le pides. Vamos, ya te digo, toda la vida con él, con las motos, junto haciendo motocross, todo. Y es que, te digo, me lo creo de cualquier persona menos de ese muchacho. Bueno, no imaginábamos que, o sea, esta clase de noticia, ¿no? Estamos todos por el perejo, por la noticia de, vamos, una sorpresa muy grande. La opinión que teníamos todos de él es que era una persona muy tranquila. Yo había escuchado incluso que era una persona, vamos, agradable, incluso cariñosa, buena relación con todo el mundo y, ya te digo, como una noticia muy inesperada. Su vinculación con el deporte ha sido continuada y, de hecho, el pasado 28 de octubre, acudió como invitado al programa de esta casa El Tercer Tiempo, donde presentaba numerosos arañazos en el rostro. Dos días más tarde, el cadáver de la joven era encontrado con evidentes signos de violencia.